¡Suscríbete! 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 ¿Qué tendrá la ciudad que me gana de esa forma? ¿Quién pone las normas? ¿Por qué sois tan idiotas? ¿Por qué mis zapatillas están rotas? Debe preguntarse el mendigo de la esquina Y las tuyas están nuevas ¿A quién esperas? ¿Por quién apuestas? ¿Por ti o por los demás? Demasiado esperaste y ahora estás pa' atrás Palabras brillantes sin hablar de más Le saco brillo a las metáforas Parábolas que no esperas, que no espero más Que ya he soplado bastantes pestañas Y no han volado, han quedado atrapadas por telarañas ¿Por qué mis años han pasado sin darme yo ni cuenta? Porque el tiempo apremia, se tensa la cuerda La guadaña que me ata, que mata, que me pone Un ojo encima y una mano mientras fumo polen Mientras los tuños corren, los viejos en el banco Mientras unos se enriquecen y otros son más pobres No es pa' tanto, claro que sí No debe serlo para quien no tiene preocupación por vivir Yo no me preocupo porque no me quiere ver reír Me preocupo menos desde que me has dejado de escribir Como Chabela Vargas Bebámonos esta botella y al final me besas ¿Y aún tienes dudas? Yo tengo poco tiempo Muchas ganas Yo tengo poco, poco, poco tiempo Y muchas, muchas, muchas ganas ¿Qué tendrá la ciudad que me gana de esta forma? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá la ciudad que me gana de esta forma? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá la ciudad que me gana de esta forma? ¿Qué tendrá?